Cepilla tus dientes 30 minutos después de haber terminado tus comidas. Cepillarse los dientes inmediatamente después de comer no es recomendable debido a la disminución del pH bucal causada por alimentos ácidos, que puede hacer que el pH del nivel normal que es 7, baje a niveles como 2 o 3 después de comer, volviendo al esmalte más sensible. La saliva naturalmente trabaja para restablecer el pH, lo cual lleva aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, el esmalte se endurece y es seguro cepillarse. En caso de molestias por restos de alimentos, se sugiere enjuagar con agua para ayudar a eliminarlos y contribuir al retorno del pH a niveles normales. Es importante tomarse el tiempo necesario antes de cepillarse, aprovechando este intervalo de 30 minutos, ya sea para socializar o realizar otras actividades. Doctor Muelita, tenemos todos los medios para hacerte sonreír. Doctor Muelita, tenemos todos los medios para cumplir elвонc würdле de garraf yMarco. Vamos a ver si debe hacer un áud!